Buenas tardes niños y niñas del cuarto grado más una vez nos encontramos para trabajar para dialogar y así aprender cosas muy lindas espero que estén bien estén sanos y sanas permaneciendo siempre en casa compartiendo con la familia yo también quiero compartir con ustedes un pequeño pasaje de la biblia que dice así escucha o dios la voz de mi queja guarda mi vida del temor del enemigo que así sea ahora para iniciar vamos a ponernos ya en el lugar de trabajo con el libro de comunicación vamos a iniciar con gramática ahora abran sus libros por favor en la página 72 y 73 y vamos a continuar estudiando sobre los verbos ahora los tiempos verbales la clase pasada estuvimos estudiando verbos estuvimos haciendo verbos o formas verbales verdad número singular plural persona primera persona segunda persona y tercera persona ahora vamos a estudiar los tiempos verbales primera parte sería porque estas cosas son son un poco amplia entonces estudia por parte para aprender lo mejor ahora vamos a iniciar en la página 72 y vamos a leer este texto informativo y luego realizar las actividades nuestro texto se titula así necesidad de ahorro energético a partir de los años 70 del pasado siglo 20 con la crisis del petróleo los países desarrollados tomaron conciencia acerca de la necesidad de ahorrar energía las tres razones fundamentales que llevaron a esta incluso son el aumento de la crisis del petróleo el aumento de consumo de energía lo que origina la desaparición progresiva de los recursos que la producen el deseo de disminuir los efectos negativos del abuso de combustibles caso contrario aumentarán dramáticamente los problemas ambientales como el efecto invernadero y la lluvia ácida la necesidad de abaratar los costos energéticos para disminuir la competitividad entre las industrias pueden también observar ese paisaje que se ve al costado nuestra pantalla al costado de la lámina al costado está la lámina y entonces está hablando sobre el ahorro energético la necesidad del ahorro energético ustedes están viendo también algunas palabras que están más oscuras en nuestra información en el texto por ejemplo tomaron luego esta origina y aumentarán son tres palabras y que estas palabras ustedes lo saben muy bien que son verbos pero nosotros vamos a abocarnos a estudiar los tiempos verbales ustedes lo conocen ya esto porque ya estudiaron en el tercer grado en el tiempo presente pretérito o pasado y futuro bueno aquí la mascota dice así describe oralmente la imagen luego indica acciones que puedes realizar para ahorrar energía eléctrica esto ustedes pueden observar esa imagen que les estuve diciendo y de qué manera ustedes pueden opinar con la familia en un diálogo cómo se puede realizar o qué se puede realizar qué acciones para ahorrar energía eléctrica ahora vamos a responder a esta pregunta a estas preguntas ¿por qué se puede decir que las palabras destacadas son verbos? las palabras destacadas en nuestro texto que acabamos de leer las palabras marcadas son verbos porque designan acciones es lo que siempre les digo ¿verdad? los verbos indican acciones luego dice así completa el esquema con las preguntas destacadas del texto acuérdense que las palabras destacadas son tomaron, origina y aumentarán muy bien ahora vamos a completar el esquema que dice así bueno vamos a observar muy bien se realizó antes por ejemplo tomar se está realizando por ejemplo origina y se realizará después por ejemplo aumentará pero están viendo están viendo ustedes en los tres tiempos está el verbo allí tomaron es que se realizó antes pretérito o pasado se está realizando presente se realizará después aumentarán es futuro muy bien entonces ustedes manejan ya los términos ¿Verdad? O los tiempos verbales. Pero mismo así hay que leerlo muy bien para aprender. Ahora vamos a pasar a la siguiente página donde dice aprende. Y viene lo importante. Tienen que aprenderlo muy bien. Los tiempos verbales. Primera parte sería. Los verbos o formas verbales generalmente informan sobre cuándo se realiza la acción. Algunos tiempos verbales son. Pretérito perfecto simple. O pasado también le podemos llamar. Expresa una acción ocurrida en un tiempo anterior al que se habla. Por ejemplo, yo cuidé la naturaleza. El presente expresa una acción que ocurre en el momento en que se habla. Por ejemplo, yo cuido la naturaleza. Futuro expresa una acción que ocurrirá en un tiempo posterior al que se habla. Por ejemplo, yo cuidaré la naturaleza. La palabra pretérito significa pasado. Nos dice ahí la mascota, ¿verdad? Bueno, es lo que yo ya expliqué. Pretérito es sinónimo de pasado. Luego vamos a practicar un poquito algo sobre el ejercicio. Completa el texto con las formas verbales en el tiempo que corresponda. Aquí vamos a leer, al parecer, es una carta, una esquela. Ya es un poco largo para hacer una esquela. Una carta breve. 5 de mayo de 2017. Querido diario. Ayer no escribí nada porque mis vecinos y yo salimos de paseo. ¿Qué palabra vamos a completar aquí? Dice acá. Es salir en el pretérito perfecto simple. Salimos de paseo. En el tiempo pasado está pidiendo. Entonces salimos. Todos juntos. Fuimos. Dice ir. El verbo ir se va a completar. Es pretérito perfecto simple. Entonces vamos a escribir la palabra fuimos a recolectar chatarra a las casas del condominio y los y la vendimos. Con el dinero recaudado, mi papá, comprar en futuro. Voy a escribir. Y en futuro entonces mi papá comprará más plantas para la plaza. Ahora me acostaré en futuro. Me acostaré para seguir mañana con la recolección. Buenas noches. Muy linda. Muy lindo ejemplo de los temas que estamos estudiando. Entonces es también conocer bien el castellano para poder expresarse bien. Muy interesante. Ahora aquí están unos criterios que voy a tener en cuenta cuando ustedes me envíen sus tareas. Identifica tiempos verbales. Utiliza tiempos verbales en ejercicios. Presenta la tarea en el tiempo establecido. Entonces, a tener en cuenta estos criterios. Espero que lo lean sus trabajos. Que lo lean otra vez el texto que aparece. Y de esa manera también están practicando la lectura oral. En breve estaremos de nuevo juntos con la siguiente tarea. Hasta luego. Hasta luego.